¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Sean bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy, 2 de diciembre del 2020. En las noticias de anime tenemos spin-off de Kakegurui tendrá live action. El hacker que filtró la Nintendo Switch hace algunos añitos se va a la cárcel por 3 añotes. Cancelan el juego de Goblin Slayer que en un año tenía activo. ¿Qué pasó aquí? Y Universal Studios Japón abrió una atracción de Super Nintendo World y tienes que ver cómo es. Nuevo corto animado para Fate Grand Order en su especial ya clásico de Año Nuevo. Y la revista, la popular, prestigiosa New York Times escoge el mejor anime del año 2020. Además recuerda que al final leremos los comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Alex y comenzamos. Anime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Empezamos con las noticias de hoy miércoles con que Square Enix ha revelado que el manga spin-off de la franquicia Kakegurui llamado Kakegurui Twins tendrá una adaptación live action en formato de serie para el próximo año 2021. La actriz Aoi Morikawa regresará de los anteriores live action de la franquicia para seguir representando su rol de Mary Saotome, el personaje principal de este spin-off. Si no la ubicas es la chica güerita de colitas. La sinopsis de este manga nos dice, un año antes de que Yumeko Yabami adornara los sagrados pasillos de la academia privada Hyakou, Mary Saotome tuvo su propio comienzo en la escuela de adictos al juego. ¿Puede esta chica normal lograr su propia historia de pobreza a riqueza a través del ingenio y la suerte? Descúbrelo en esta precuela del manga super popular Kakegurui. Mientras que la sinopsis de Kakegurui, la historia principal, nos dice que en la academia privada Hyakou, los estudiantes millonarios gozan de ciertos beneficios por tener habilidades e inteligencia más desarrollada. El resto sufre de los problemas de los de bajo estatus y su poca estrategia en los juegos de apuestas. Una nueva estudiante segundo año, transferida, muestra una obsesiva conducta y gran destreza en los juegos de azar. En el desarrollo de la historia, Yumeko en compañía de Susui participan en varias apuestas con los principales miembros del consejo estudiantil. A pesar de perder dinero o descubrir las trampas de sus oponentes, Yumeko solamente es motivada por el éxtasis que le produce ponerse en riesgo y apostar. Por otro lado, se ha anunciado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que la Corte de Distrito de Seattle ha sentenciado a Ryan Hernández de 21 años de edad a 3 años en prisión por crímenes relacionados por hackeo y posesión de material explícito de niños. Después de su sentencia, deberá de cumplir 7 años de libertad condicional, además de registrarse en una base de datos como delincuente sexual. ¿Pero por qué estos cargos? Pues en el 2016, el chico de tan solo 17 años utilizó diversos métodos para obtener acceso confidencial a Nintendo y de esa manera filtró el lanzamiento de la consola Nintendo Switch. No se había anunciado ni nada y este cuate filtró estos datos. Entonces, el FBI lo contactó al año siguiente y Hernández prometió dejar sus actividades de hacking, pero continuó de 2018 a 2019 y volvió a filtrar más información en internet. Entonces, el FBI ya se puso loco y realizó una búsqueda en la residencia del chico en el 2019, el año pasado, y confiscaron aparatos electrónicos y ahí encontraron videos e imágenes de menores involucrados en conductas explícitas. ¿Ya ven, chavos, lo que pasa por filtrar información confidencial entre empresas? ¿Aguas? Aguas, ¿eh? Aguas con lo que filtran en internet. El día de hoy, Aniplex ha anunciado que el especial para año nuevo de la franquicia de Fate, Fate Project New Year's Eve TV Special 2020, transmitirá un corto animado del videojuego de Fate Grand Order o Fate Go. Asimismo, nos dejaron con una imagen como previo en donde solamente podemos ver la fachada de una como cafetería con un animal o una persona detrás del mostrador. No mostraron absolutamente nada más. Te recuerdo que el juego de Fate Grand Order ha obtenido una ganancia de 3 billones de dólares en todo el mundo, de acuerdo a los datos de la agencia Sensor Tower Star Intelligence. Y eso que no se ha lanzado de manera oficial en Latinoamérica, en donde los jugadores recurren a APKs o VPNs para poder instalarlo y jugarlo de manera correcta. Esperemos que algún día se puedan dignar a lanzar una versión con subtítulos en español para Fate Go y que más banda latinoamericana pueda probar este genial juego para dispositivos móviles que ya ha tenido bastantes adaptaciones animadas y este corto que se va a estrenar el 31 de diciembre es uno de ellos. En noticias algo random, resulta que la compañía japonesa Nintendo ha anunciado que la nueva atracción para los Universal Studios allá en Japón, Super Nintendo World quedará abierta el próximo 4 de febrero del 2021. Asimismo, la cuenta oficial de Universal Studios ha lanzado un trailer promocional que nos da un vistazo de lo que podemos encontrar en la nueva atracción. Lamentablemente, vamos a poner solamente el link porque ya saben que se pone Nintendo bien pesado con esto del copyright. La nueva atracción incluirá una estatua de piedra de browser, una gran escalera así súper gigante. Los visitantes pueden ver iconos y trofeos de la serie de Mario Kart antes de subirse al viaje. La atracción contará con realidad aumentada, mapeo de proyección, video de proyección en pantalla, efectos especiales de vapor y otra parafernalia que van a ser de este una genial atracción. Algo así como la atracción del alcohol milenario que abrieron el año pasado, antepasado en Disneyland. Entonces envidiamos a los japoneses, siempre envidiamos a los japoneses. Noticias no tan buenas, resulta que lamentablemente se ha dado a conocer en la cuenta oficial de Twitter del videojuego para Smartphones Goblin Slayer de Endless Revenge que el juego dará por finalizado su servicio el próximo 25 de diciembre. Es decir, los servidores del juego cerrarán de manera permanente. Vaya regalito de Navidad. Apenas el juego se lanzó el año pasado en diciembre con una buena aceptación por la banda, sin embargo, pues no sabemos qué habrá sucedido para que tomen una decisión tan drástica. Dentro del juego se darán a conocer los detalles de los reembolsos para los usuarios que lo ameriten. Y bueno, pues déjame decirte que por otro lado la serie de Goblin Slayer cuenta con un enorme éxito y puedes verla en la plataforma de Crunchyroll junto a su ova llamada Goblin's Crown que por cierto, gracias a la banda de Madness Entertainment pudimos verla en cines mexicanos. Y finalizando las noticias del día de hoy, te cuento que cada año The New York Times realiza una recopilación de los mejores shows del año, ya sea TV Nacional o de Estados Unidos o Internacional, recopilando series, películas y demás contenido transmitido en todo el año. En esta ocasión, para este 2020 han destacado el anime Keep Your Hands of Aesouken dentro de dos categorías, Mejores Shows del 2020 y Mejores Shows de la TV Internacional del 2020. Cabe destacar que la categoría de Mejores Shows del 2020 engloba todas las producciones y se codea al lado de, por ejemplo, el spin-off de Breaking Bad. Entonces hay que darle una checada a este anime. Y pues no cabe duda que es un gran logro para la animación japonesa, aunque no sea un anime en tendencia como lo fue Kimetsu no Yaiba o Sword Art Online, siempre es un gusto ver anime en listas internacionales y de gran prestigio como la de New York Times. Te recuerdo que en el 2018, Yorimoi, A Place Further Than The Universe, quedó en la categoría de Mejor Show de TV Internacional y pues ahora le tocó a Aesouken. Aesouken se estrenó en enero del 2020 apenitas y la puedes ver en Crunchyroll en HD y con subtítulos al español. Si no sabes de qué va este anime, te cuento brevemente que tenemos a Midori Asakusa, es un estudiante de primero de instituto o de preparatoria que adora el anime. Aunque se pasa los días dibujando todas las ideas que tiene, todavía no ha dado el primer paso para crear uno de sus amados animes y es que sabe que es un objetivo imposible si está ella sola. La primera en descubrir el talento de Asakusa es Sayaka Kanamori, una chica con aspiraciones a ser productora. No tardan mucho en descubrir que una compañera de su clase, la carismática modelo Tsubame Mizusaki, en realidad tiene alma de animadora, así que juntas crean un club de animación, chavos. Pues resulta muy familiar la temática con estos animes que se trata de crear animes o mangas. Tenemos Shirobako, por ejemplo, tenemos Bakuman también, series muy buenas, pero pues si por algo New York Times eligió a Keep Your Hands of Aesoken, pues tiene un ángel esta serie, así que chequenla en Crunchyroll. Y ya estamos aquí en su sección favorita, los comentarios, chicos. Lamentablemente apenas ayer subimos video, entonces yo creo que no hay muchos comentarios porque el día lunes no tuvimos absolutamente nada de noticias y para compensarlo lo subimos ayer y fue un video de 20 minutos escuchando mi voz que aguante. Pero pues bueno, tenemos 5 comentarios el día de hoy y los vamos a leer todos. Rike Ops nos dice, lástima por aquellos que esperaban el epílogo, sí, de Kimetsu no Yaiba, qué mala onda. Haganai es muy bueno, pero solo llegué a ver la primera y segunda temporada, nosotros no lo hemos visto, qué crees. También nos dice Tanjiro contra Chihiro, se viene una verdadera batalla de titanes, sí, ya le falta muy poquito a la película de Kimetsu no Yaiba para lograr alcanzar el récord del viaje de Chihiro, aguas, aguas con eso. Clau M nos dice, muchas noticias interesantes, ya quiero ver la batalla legendaria de Tanjiro y Chihiro. Oye, sí, este está muy padre, ¿no? Vamos a hacer ahí unos GIFs o algunas imágenes en relación a esto, estaría muy chido. Saludos mi buen Clau. Rike Keops nos dice, muchas gracias por lo de las fuentes. Realmente te la debo, saludos. No, pues gracias a ti por comentarnos, porque si no nos hubieras comentado pues no lo hubiéramos dicho y pues ya sabes, ¿no? Toda esta onda y siempre es un gustazo poder ayudar a la banda, ¿no? A la banda que quiere también iniciar su propio proyecto así como de noticias de anime. Pues algunos son envidiosos, ¿eh? No sé si te han tocado. Hemos platicado con otros usuarios que también dirigen algunas páginas y se ponen bien locos cuando les preguntas, oye, ¿dónde sacas tus fuentes? No manches, las fuentes las sacas del mismo lugar. Ranove ahí en Twitter, Air News en Twitter y Anime News Network, o sea, que no manche, ¿no? Al menos que hables directamente en japonés y si es así, pues la sacas de Reddit o de esta red china Weibo, si no me equivoco. Ahí tengo unos links y pues, o sea, no es otra cosa del otro mundo, ¿no? Pero pues bueno, ya me excedí con este comentario. Un saludo mi buen Rike. Y Clau también nos deja otro comentario y nos dice, por cierto, si en el siguiente episodio me dejan hacer spam de un anime que tiene como ingredientes Death Note, Boku no Hero, Dagan Ronpa y Among Us, me dejan hacerlo para que se los pueda recomendar. Claro que sí, muy buen Clau, deja tus comentarios y con gusto, y más bien tu recomendación y pues va, ahí, ahí lo, lo, le hacemos la mención, muy buen Clau. Y así chicos y chicas, llegamos al final de las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy, 2 de diciembre del 2020. Por cierto, aquí tengo una uva y estamos ensayando para que no se nos pase a ningún accidente aquí en año nuevo. Pero pues bueno, muchísimas gracias, ahí tuvimos los comentarios. Recuerda suscribirte, dejar más comentarios en este video para que salgan en el próximo, compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero no te vayas sin hacer nada, por favor. Además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify. Todos los lunes puedes encontrarnos en la plataforma escribiendo Multianime en Spotify y te aparecerán los episodios. Yo soy Alex y Andy trabaje y trabaje, ya saben, como siempre ahí en el fondo y no nos hace caso. Ah, si les hace caso. Y nos vemos para el próximo video. Cuídense chicos, hasta luego. Bye. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.